La conservación y lo zoológico para mí es la razón fundamental de un zoológico de la actualidad o zoológico moderno. Un zoológico tiene como función principal la conservación y las otras funciones que tiene los zoológicos tienen que estar íntimamente relacionadas a la conservación. Los zoológicos hoy en día deben promover la reproducción de especies amenazadas y eso incluye conservación. Deben también hacer programas e investigación sobre todas las especies que tienen ellos cautivas para ayudar a la conservación. Toda la educación ambiental que hace un zoológico con sus visitas guiadas, particularmente nosotros, ayudan a la conservación. De manera que para mí la razón fundamental de un zoológico en la actualidad tiene que ser la conservación de las especies, tanto de flora y fauna. Sí, y hablando de la educación ambiental para nosotros es sumamente importante porque es la forma de crear individuos con conciencia ambiental. Nosotros la forma es enseñar a nuestros hijos y qué mejor forma de llevarlos al zoológico, de explicarles lo que es la fauna, los animales, la naturaleza. O sea, ir sembrando esa conciencia ecológica. Es la única forma educar para poder cuidar cuando seas, bueno, por toda tu vida, pues, y ser un ciudadano consciente. Bueno, los retos que tiene el zoológico Leslie Panty es que este, digamos, este trabajo que viene siendo desde que fundó mi papá en 1963, esto perdure, esto continúe. Este legado aquí que lleva muchos años trabajando continúe estando o no estando nosotros. Ese es uno de los retos más principales. Entonces, estamos ahorita en una etapa de transición de manera que el zoológico pueda tener una organización y pueda tener gente que siga el legado que ha tenido desde generaciones y que la labor que tenemos nosotros aquí en el zoológico de conservación perdure por muchas más generaciones. Nosotros aquí estamos involucrados en diferentes tipos de proyectos, todos en pro de la conservación de nuestra fauna. Nos dedicamos a proyectos de fauna en peligro de extinción, como son el carmán del orinoco, el cardenalito, el galápago suliano, pero también tenemos otros proyectos de reproducción de animales que no están en peligro de extinción, como por ejemplo el galápago llanero, que uno tiene que adelantarse a que el animal esté en peligro. Las poblaciones han disminuido notablemente en sus hábitos naturales y bueno, nosotros nos estamos encargando de reproducir, ya hemos insertado en varias oportunidades. También el proyecto de conservación, como dijimos con las visitas, la educación, esos son proyectos de educación, proyectos de conservación, y también el rescate de animales decomisados o la donación voluntaria también de animales que fueron extraídos de la naturaleza, pues muchas veces llegan aquí a nuestras instituciones y a veces se quedan aquí dependiendo del caso y otras veces se reintroducen en la naturaleza. También resguardamos animales que están sanos o que están enfermos y reintroducirlos en la naturaleza, si es posible, que es nuestra idea principal, es otra forma de conservación. También la lucha contra el tráfico ilegal de la fauna silvestre es una campaña muy importante para nosotros, porque cada día más este tráfico ha invadido espacios y produce mucho dinero, entonces hay más gente que cae en esto y están acabando con la biodiversidad de nuestro país. Y es importante difundir ese mensaje y de recordar a la gente que las mascotas de fauna silvestre no son mascotas, para eso están las especies domésticas, eso es sumamente importante para nosotros. Bueno, aquí en Amaranta, Casa de Colibríes, hacemos lo posible por mantener el espacio para que las aves vivan, vivan, tengan alimentación y tengan espacio donde mantenerse, es un espacio en donde además de aves, las aves locales recibimos aves de otros lugares en la época de inmigración. Especializados en colibríes porque, bueno, ellos resolvieron vivir aquí, ¿no? Y bueno, simplemente yo me ocupo de que las que existan, además de los árboles a los cuales ellos llegan, a las flores en donde ellos llegan, ¿no? Que se alimenten de su nexo y se hacen lo posible por conservar esas plantas y todo lo que está alrededor. Además de eso, los otros árboles que le permiten a muchas aves vivir, tipo el bucale, que es especial para ellos, los guanos, que son especiales. En esos, los bucares, por ejemplo, que ahorita ya están empezando su exploración, son lugares ideales para observar aves. Ahí se observa cualquier tipo de aves que pase por allí y que se alimenta de aves. Para nosotros es importantísimo el conservar el ambiente. Y conservar el ambiente es estar vigilante de lo que está pasando, no solamente en este pequeño espacio, sino en el vecindario. Porque si no vigilamos eso, no vamos a tener bosques. Y los bosques son fundamentales. Otra cosa es la educación. No solamente la educación para los niños, que aquí se hacen con el ambiente, sino también para las personas adultas, que vienen y a veces no entienden por qué no lo hace. Y entonces, ellas, la mayoría, lo mejor de todo esto es que la mayoría de las personas que visitan el lugar y que no han tenido ese contacto con estos, y no son observadores de aves, es que se llevan un mensaje y se llevan una ilusión por al menos poner una matica en una ventana para que llegue un colibrí y pueda comer. ¡Gracias!